Fijaros, todo este camino, aquí están los pinares, se accedía por aquí, todo esto era una zona así escarpada, pero que había vegetación. Toda esta zona de aquí era el camino y fijaros, todo está roto, todo está destrozado por aquí. Todos los montículos estos de piedra, hasta allí, hay un mural, aquí está la plaza de Toro de Torremolinos, toda esta zona de aquí era un paso desde esta parte de los pinares hacia la otra parte de los pinares que se encuentra por allí. Y ahora está el paso cerrado, pues imagino que estarán haciendo una vía, una carretera, que lo investigaré esta tarde y ya lo explicaré mejor. Y fijaros, aquí está la zona de pinares cercana, que es la de siempre, la de toda la vida, donde se hacen barbacoas, que como bien digo, no es un espacio natural protegido, no es un paraje que tenga gran riqueza medioambiental. Pero sí es cierto que en estos pinares que fueron plantados hace ya décadas, se ha creado un ecosistema para aves, muchas aves, muchos insectos, plantas, que debemos cuidar y crear lugares de camino, de descanso. Fíjate, ahí está la otra parte de los pinares y al otro lado que vamos ahora.